Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estaremos hablando de cómo tú puedes conseguir más clientes en la área de la jardinería. Específicamente estando aquí en Florida, una de las experiencias que yo he tenido en cómo he podido conseguir clientes, cómo he estado avanzando poco a poco, cómo tú puedes ir avanzando con tu compañía poco a poco, paso a paso. Como dice la palabra de Dios, primeramente buscar el reino de los cielos y su justicia y las cosas vendrán por añadidura. Esa es una de las primeras claves que tú tienes que saber al empezar un negocio. Primeramente buscar a Dios y Él hará todas las cosas y las irá añadiendo poco a poco, las irá poniendo paso a paso conforme a la voluntad de Él. Y una de las experiencias que he tenido, cómo he estado consiguiendo clientes, cómo he estado consiguiendo los pocos trabajos que he realizado, es a través de mis clientes primerizos que he estado dejando bien el trabajo con ellos. Basado en eso, ellos me han estado recomendando con sus familiares, ellos me han estado recomendando con sus amigos. A veces me llaman y me dicen, mira William, tal persona me dio tu número y me gusta cómo tú trabajaste. He visto el diseño que tú has hecho, he visto el trabajo que tú has hecho con mi vecino, con mi amigo o con mi hermano. Me gustaría que tú vinieras a darme un estimado a mi casa. Necesito sembrar plantas, necesito poner grama o hacer instalación de piedras. Esa es una de las primeras cosas que tú tienes que saber en la cual si tú quieres hacer crecer tu compañía, tienes que dejar bien los trabajos, tienes que hacer todo con amor. No importa si ganas poco, no importa si ganas mucho. La primera cosa más importante es dejar bien los trabajos para que así tú vayas creciendo juntamente con tu compañía. Especialmente estando aquí en Florida no es fácil porque hay muchas compañías en la cual estás entre en medio de ellos, en la cual compites porque estás en medio de ellos, en la calidad de trabajo que tú ofreces. Basado en eso, la gente te va a buscar, la gente te va a contactar, la gente te va a llamar y te vas a impresionar. Porque básicamente esa es una de las primeras cosas que tú tienes que saber dejar bien las casas, dejar bien todo lo que tú vas a hacer, cualquier tipo de trabajo que tú vas a hacer en la área de la jardinería. Y tu honestidad con los clientes, tu sinceridad con los clientes. Muchas de las personas ven eso porque hay muchas otras personas que a lo mejor dan un precio mucho más alto de lo que es normal o ven cosas que están mal y ellos lo dejan así. Y a veces los clientes se dan cuenta y los clientes ellos te ven, están detrás de ti mirándote. No específicamente te van a decir las cosas, pero ellos lo ven y ellos ven tu honestidad. Cómo tú eres con las personas y basado a eso, ellos te van a recomendar y Dios va abriendo puertas poco a poco en tu negocio. Y esto es una de las cosas más importantes, cómo tú vas a ir consiguiendo clientes. Es dejar bien todas las cosas, sea que ganes poco o mucho. Esa es una de las claves, dejar bien los trabajos para que tú y tu compañía sigan poco a poco, paso a paso, ir avanzando en el transcurso de los años. Si Dios te bendice con más vida, vas a prosperar, vas a conseguir muchos clientes en la cual puedes llegar a ser una compañía grande, especialmente aquí en Florida. Esa es una de las cosas mucho más importantes, honestidad, calidad de trabajo y sinceridad y un buen precio.